Llevamos, no es el primer contacto, llevamos tiempo trabajando, sobre todo en lo que más nos concierne que es el estatuto del artista, porque es lo que son los derechos de protección social que estamos pidiendo para un sector como actores, actrices o artistas, que no tienen los mismos derechos que los demás trabajadores. ¿Por qué? Porque tenemos una actividad siempre, por esencia, que es intermitente, y toda la legislación está pensada para actividad continuada. Hemos estado trabajando sobre todo en la protección social, en los subsidios de paro, en la maternidad, en la jubilación, que se resolvería con la intermitencia. Hemos estado trabajando también en los periodos fiscales, que lógicamente por esa misma intermitencia un actor puede tener un año muy bueno y dos años fatales. Hemos planteado un modelo, que también hay que trabajar, pero en esencia es un modelo. Quiere decir que no queramos pagar, queremos seguir pagando, pero pagando en función de esa intermitencia. Hemos planteado también la representatividad sindical, porque por nuestro mismo hecho de intermitencia no tenemos acceso a las elecciones sindicales y por lo tanto no tenemos delegados sindicales que nos defiendan. Entonces es imposible que un actor esté más de... no imposible, muy poco sea, que esté más de seis meses en una empresa que es en una mínima condición para ser elegible. Y en todas las demás cuestiones, a mí en general, yo creo que el Partido Socialista entiende que la cultura es un sector estratégico que crea riqueza, que ha puestos de trabajo y además bastante, casi 600.000 puestos de trabajo y antes de la crisis estaba el 4% del PIB, que es lo que podemos vender, que no es solo un derecho social, que no es solo un derecho individual, y que estamos de acuerdo en temas como transformar y crear la ley de propiedad intelectual, estamos de acuerdo en que todo lo que ayude, antes había dicho una pregunta, en qué ayuda a los actores, por ejemplo la ley de mecenaz o una ley de declaración fiscal que se dé al cine, pues que se crea que se genera más trabajo. Al generarse más industria, más trabajo, pues actores y actrices trabajamos más. O sea, contento. ¿Ha percibido sensibilidades distintas entre este encuentro y el que tuvo recientemente con el tope? ¿Se nota esa diferencia? Digamos que el primer encuentro con el Partido Popular fue el primero, nos sorprendió quien nos aceptara estos tres puntos del Estaduto del Artista, con el Partido Socialista llevamos más tiempo de reuniones trabajando y discutiendo sobre esto, y bueno, nos sorprendió, le damos la bienvenida a... a esta nueva cara del Partido Popular más amable y más sensible a la cultura y a los trabajadores de la cultura, y bueno, y ya veremos si en el histórico que hagamos y en el futuro cogen la misma sensibilidad que ha tenido hasta ahora en el año que llevamos discutiendo el Partido Socialista. Esperamos que tenga la misma sensibilidad Ciudadanos, todavía no nos hemos reunido con ellos, también nos reunimos con Podemos en su día y bueno, en principio había alguna desconexión y al final pues nos afectaron punto por punto el Estaduto del Artista. Necesitamos seguir reuniéndonos con todos, en periodo electoral y en no periodo electoral, con los que gobiernen y con los que estén en la oposición para que ellos sepan hacer la labor pedagógica, porque yo creo que muchas veces que la cultura no se ha tomado en serio, porque a lo mejor se desconocía. Todos los partidos con los que se han reunido hasta ahora han estado en acuerdo en apoyar este partido. ¡Sí! Y me alegro mucho, pero no puedo ser desconfiada, estamos en periodo electoral. Sí, sí, claro. ¿Cómo valoran eso? Bueno, pues lo valoro como que estamos en periodo electoral y que es una situación favorable a aceptar propuestas. Entonces, luego, bueno, pues veremos cuál es, si esa palabra dada sale adelante y cuál es la realidad. Pero ya que lo valoren, ya que suene que no somos un colectivo, que no tenemos los mismos derechos que los demás trabajadores, que somos un colectivo precario y que creamos riqueza, ya esa labor pedagógica nos vale, ¿no? Nos vale, nos vale en todo, pero bueno, estamos en periodo electoral. Amén, ¿no? Entonces, ¿satisfecho con que no hayan asumido el compromiso, el personal de los que no hayan asumido el compromiso en completo del estatuto del artista, las partes en las que sí habéis llegado a un acuerdo? Sí, bueno, en principio los tres puntos que llevamos los han asumido los tres partidos con los que hemos hablado. Evidentemente, los tres, o sea, hemos discutido en algunos aspectos y tal, y ven la necesidad de que los tres, porque además son puntos que no cuestan dinero, son de derechos y de legislar de una forma u otra. Entonces, satisfecho en ese sentido, es decir, en principio los tres partidos con los que hemos tratado están de acuerdo.